A México lo llevo en la piel, oh México tus labios saben a miel Y a esa luz que extrema en tu mirar, por cierto que me hace enamorar Con magia blanca hechiza de una vez, me quita por instante el deprés Como una hermosa señorita eres México, todos mis mariachis los dedico a ti mi amor Aunque te amo tanto mi país, yo debo trabajar en el norte aquí Y cada mañanita al despertar, tu abrazo asoleado no está Te siento arrancándome al sur, deseo de tus ojos de cielo azul Como una hermosa señorita eres México, todos mis mariachis los dedico a ti mi amor De todo corazón te juro que, un día pronto pronto volveré Como una hermosa señorita eres México, todos mis mariachis los dedico a ti mi amor Como una hermosa señorita eres México, todos mis...